hola a todos hoy estamos en el lago donde parque del lago en ciudad Goyang aquí está mi esposa junto conmigo y aquí está frente del lago y estaba haciendo viento bien suave suave y se miraba tan bonito todos y aquí estoy yo grabando vídeo y allá arriba había globos como que estamos en otoño hojas de árbol se pusieron bastante amarillo y había gente estaba disfrutando sol y vientos y me gustó mucho porque estaba muy lindo tenía buen paisaje y había bastante flores también y pájaros también había bastante y aquí está una casita de forma bien tradicional y típica y a mi esposa le gustó mucho y me pidió tomar fotos y ya lo tomé y le gustó y aquí había bastantes personas caminando tranquilamente y todo estaba amarillo árboles y desde aquí empezamos caminar parque había árbol de pinos también y había varios tipos de árboles este no sé cómo se llama parece como harina de trigo pero no tiene nada de harina de trigo y pasamos un túnel de creo que es del rosa haciendo sol abajo de hoja y aquí está lago está bien tranquilo estoy caminando y al mismo tiempo había bastante gente estaba andando con bicicleta aquí había un parque donde puede sentar y tomar comer y camino estaba lleno de flores y árboles bonitos también rojo y amarillo y había un pájaro que estaba limpiando su poquita arena pero no sé por qué está haciendo y aquí está todo paisaje del lago está bien grande y agua estaba tan limpio se miraba todo adentro y me gustó mucho y me gustó mucho y mi esposa también le gustó mucho y estamos pasando abajo del túnel arriba está como como le digo eso es un puente y arriba pasa carros y estamos pasando puente encima del lago y abajo de nosotros había un montón de peces pero grandísimo estaba tan grande yo creo que esos peces ya llevaban más de 10 años porque cuando yo tenía 19, 18 yo he visto ellos y parece que desde ahí crecieron y se quedaron así tan grandotes me daba tanto miedo por mirar así y si me caigo de ahí me va a morder así pensé porque es grandísimo y ahí está escrito que no le da comida pero no sé de dónde consigue comida y crecieron así tanto y había chocolate caminando y me gustó mucho ya estamos casi terminando de caminar y aquí está calle donde hay árboles estaba haciendo exhibición de su arte que hicieron en su manera diferente había forma de vaca ballena caballo y perros también había caminando tranquilamente y había gorila entonces había cosas diferentes y nos gustó bastante y había tren también y había bastante artes flores y estaba haciendo venta de productos de flores y de agriculturas y miel también y aquí está vendiendo varios tipos de flores y aquí está vendiendo miel y aquí hicieron una entrada hecha con flores ah estaba haciendo fiesta de fiesta de flores y había un montón de flores amarillo morada creo que fue manzanilla la verdad no sé qué tipo de de qué tipo de flores pero están tan bonitos todos y como que estamos haciendo fiesta había un montón de gente y un montón de cosas estaba haciendo estaba haciendo conciertos pequeños y había ahí estaba preparando circo para la noche y para ver eso había mucha gente estaba esperando en el suelo sentados mira ahí está lleno de gente llenísimo llenísimo mira tanta gente está ahí increíble y aquí está haciendo un arte pero sinceramente no sé qué quería decir eso qué quería expresar por eso pero no puedo entender entonces siento que arte de baile es muy difícil para mí y comimos una salchicha de la calle comida de la calle comida callejera y aquí estamos pasando donde parque y luego regresamos a ver trones porque en la noche hace tron fiesta de tron entonces regresamos para ver tron y allá estaba caminando globos de payaso y aquí estaba haciendo magia y había mucha gente y aquí empezamos tron de show de tron subieron mil de tron dice y estaba tan bonito todos había forma de elefante el principito entonces había bastante forma diferente y además estaba tirando fuego abajo de tron también y nos gustó bastante y y cuando salimos cuando termina todo tenemos que salir y había un montón de gente caminando para salida y me daba tanto miedo que si caiga alguien puede morir así pensé bueno regresamos tranquilamente y nos vemos otro día adiós